Vamos a bailar una cumbia que le hicieron al famoso y a su familia poderosa para el compayona que nos acompaña. Tema para mi Fercho, escuchen. ¿Cómo dice el Fercho? Es poderoso, el Movimiento TV. Es una danza famosa. Para mi WS. Ya son parte de la que mandan. Y esa va de estilo, cumbia. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia. ¿Qué sabor? Cumbia. Esto se va para quien le esté dejando el gusano. Cumbia. ¿Cómo dice? Hace la bailar. Hace la bailar de la chipaula. Cumbia. Eso. Un abrazo. Hace la bailar de los mozos. Todos los quinteros de esta gente. Y tu espanolito. ¿Cómo dice panorito? Borororororor. Por el agua. Tienes metálicos. Uno, dos y tres, una y otra vez. Elencia vuertas. Fosca, chocomompa. Policichiro, bien loco, chucho, rojo, chucho, rojo, chiquito, rojo. ¡Déganlo contigo! ¡Abrazo! ¡Un insucia amante! ¡Famoso Perto! ¡El Luis Nueva York! ¡Y su señor Fernanda! ¡Concuncia! ¡Concuncia! ¡Váyanle a mi signo! ¡Es un señor! ¡Echue la guitarra para mi Mario Morales! ¡Y ese de los pasos marquitos! ¡El marquitos de persona de corazón! ¡Échame sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Ese es Huesos 42! ¡Sabor la cara en su pequeña gloria! ¡Echame sabor sin tome! ¡Su pequeña Geraldine! ¡Concuncia sin amor! ¡Concuncia! ¡Más concuncia! ¡Para que lo bailes! ¡Que tiene luna! ¡Échale el sabor! ¡Me inquieta! ¡Y su pequeño Max! ¡Ese berruguita, nita y guaraguaras! ¡Y ven el Geraldine! ¡Ese brazo! ¡Cumbia! 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 ¡El sabor! ¡El daño! ¡Los griteros a gallete! ¡Cumbia! 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 ¡Saborices! ¡Tanle los pitúmenos de la canzala! ¡Siempre! ¡El famoso Chabelita, rachas, púas! ¡Sopas! ¡Siempre con el más que! ¡El más poderoso! ¡Esto es para que no vayan y tomarle a pilar! ¡La pulquita! ¡Échale el sabor, los niños, tus! ¡Cumbia! 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 ¡Es el más poderoso tú! ¡Es el más poderoso! ¡Es el más poderoso! ¡No te ve! ¡Cumbia! ¡Todos en el ocho con poderosos! ¡La cuan! ¡Los griteros poderosos! ¡Potero de la canzala! ¡Manuelita, Nelly! ¡Carlochetto, Ferramanjo! ¡Lenari! ¡Oña macho! ¡Espotero de la canzala! ¡Número uno! ¡Azalestar de México! ¡Yas acuerdas! Sabroso Sabroso Puro famoso a la verga copa Sabrosos Cucucum cumbia Nada más los ando pervirtuyendo Es hora Sabrosos Cucucum cumbia Esta noche más que siempre es palabras y rimas Son palabras de la gente que te quiere y que te estima Gente que valora Toda mi gente es seguidora Que juez de gozo ya Luisito Ortega Dele bailar a Chevi Cris Boritas hermanos,Liros primos,Candela El promes de changuito Contigo Sabrosos Cucucum cumbia T outra Ya se va la cumbia Una yesis amante Ya los acompañan bien ¡El famoso Guillermo Fernanda, Duro! ¡Ya nada más de Pochimbochim! ¡El famoso Monero! ¡Saportioneta! ¡Lleven a su cumbia! ¡Poderoso! ¡En la única intensidad! ¡La cua! ¡Doy muchas partes sin cerebro! ¡El famoso Pin Tu Coyote! ¡Felita de losindiores en sonrisas! ¡El hombre! ¡Cumilumo de cótitla contigo! ¡Cumilumo! ¡Ya se va! El más poderoso Echete saboroso El más poderoso Como la cosa Luisito Orsena Salideros en movimiento Cucumbia